Hola que tal, aquí estoy de nuevo y hoy les tengo un maquillate conmigo y mientras me maquillo les voy a decir 5 cosas que yo le diría a mi yo de 20 años. Yo estoy en la puerta de cumplir mis 40 años y es una edad significativa y el otro día me puse a pensar todas las cosas que yo hubiera hecho diferente y puse un post en Instagram sobre el tema y me dieron la sugerencia de hacer un maquillate conmigo mientras les contaba lo que yo le diría a mi yo de 20 años y eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo voy a ir hoy a un evento que es navideño pero no, pero si todo ya lo que es en noviembre y diciembre aquí es de navidad y voy a hacer mi maquillaje para este evento y dije vamos a grabar este video porque ya que me lo pidieron vamos a grabarlo. Voy a empezar primero con primer y voy a utilizar este que es el Silk Canvas Primer de Tasha que es un tamaño muestra que yo compré en Sephora para probarlo porque esto es caro, caro, caro y dije si esto es tan bueno como dicen la mayoría de las youtubers yo quiero probarlo pero no estoy dispuesta a invertir todo lo que vale para probar. Entonces vi que tenían este set de regalo y lo compré para probar básicamente el primer también traía algunas otras cositas que voy a probar de la marca y además tenía deseos de probar esta marca que es una marca japonesa de lujo y en cuanto al primer no es la primera vez que lo utilizo ya llevo utilizándolo unos días y está bien, está bien, no me ha sorprendido. Yo tengo que decir que soy una de esas personas que no cree mucho en los primers, se siente bien en la piel y la deja bonita pero nada que sorprenda y te diga wow que espectacular es ese primer sobre todo por el precio pero bueno yo no soy fiel creyente en los primers así que tampoco esperaba estar muy muy sorprendida voy con la base y la base que voy a utilizar hoy es esta de NARS, es la Radiant Longwear Foundation en el tono Syracuse y voy a buscar una brocha porque no tengo y la primera cosa que yo creo que le diría a mi yo de 20 años es deja de perder tanto tiempo en intentar encajar yo era de esas personas que siempre intentaba hacer lo correcto también por la forma en la que me criaron pero siempre intentaba ir como por el librito como decía mi papá siempre intentaba no salirme de lo que estaba preestablecido y eso me, yo siento que me cohibió muchísimo y que me hizo no hacer muchas cosas que me hubiera gustado hacer ahora viéndolo así con el tiempo yo me empeñaba mucho en ser lo que se supone que yo tenía que hacer y mi papá era de tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar una carrera y luego tienes que trabajar en esa carrera y tienes que ser exitosa en esa carrera y eso es algo con lo que yo crecí y no me daba mucho margen realmente para variar de ese mapa que me habían trazado no es que yo no le agradezco a mi papá que me haya empujado a estudiar, estudiar y mantenerme ahí firme en mis estudios y buscar trabajo en lo que yo estudié y todo ese tipo de cosas pero sí es verdad que ese tipo de pensamientos te puede llevar a pensar en algún momento que quizá eres un fracaso porque no consigues el trabajo ideal que se supone que tienes que tener cuando sales de la universidad porque te das cuenta a mitad de carrera que eso no es lo que a ti te gusta que suele pasar y a mi hermana melliza le pasó que tuvo que cambiar de carrera y fue un drama entonces ese tipo de cosas yo creo que me marcaron mucho y me hicieron hasta cierto punto dejar de disfrutar más la vida por estar tan enfocada en esto es lo que yo tengo que hacer ahora con 20, del 20 a 21 tengo que hacer esto, de 22 a 23 tengo que hacer esto y así y eso yo le diría a mi yo de 20 años de relájate que la vida da muchas vueltas tú no sabes de qué vas a vivir y experimenta porque de eso se trata de ir experimentando cosas y nada está escrito en piedra nadie ha dicho que tú tienes que ser o ejercer la carrera que estudiaste ni nada por el estilo, para nada eso sería lo primero que yo le diría es relájate, disfruta y experimenta porque si no experimentas a los 20 pues no sé a qué edad vas a experimentar realmente y ahora voy con concealer y estoy poniendo un poquito de el burn this way concealer el super coverage y voy a poner un poco en la zona de la ojera y un poquito aquí en el centro de la frente un poquito en la barbilla voy a empezar a difuminarlo ahí en el centro y esta brocha es de Sephora esta es la Pro Precision Foundation la número 58 y la segunda cosa que yo le diría a mi yo de 20 años sería viaja todo lo que puedas ya habrá tiempo para hacer todo lo demás pero mientras eres joven y no tienes ningún tipo de responsabilidad viaja todo lo que puedas es verdad que hay que enfocarse en los estudios si eso es lo que te gusta hay que enfocarse en eso, en terminar cuanto antes la carrera y todo eso pero si se te presenta la oportunidad de viajar viaja para mí la experiencia de estudiar un máster fuera fue bastante enriquecedora bastante fue algo que me marcó y yo creo que algo que influenció mucho en la persona que yo soy hoy en día yo creo que aquí sobre todo que vivimos en una isla pequeña si te quedas aquí no pasa nada pero la apertura de mente que te puede dar vivir fuera ver cómo viven las otras personas ver que aquí en este país nos empieza y acaba el mundo que hay otras formas de vivir que hay otro tipo de personas que hay tantas cosas por conocer yo creo que eso es fundamental para el desarrollo de una persona a mí me enriqueció muchísimo y sobre todo me enseñó mucho sobre diversidad en España yo conocí gente con la que estudié que eran de diferentes partes del mundo y conoces cómo vive la gente en otros sitios su historia y todo eso y eso es muy enriquecedor para mí en momentos en los que yo me pensé me voy o me quedo aquí estudiando o tengo que buscar un trabajo o no, no lo puedo hacer ahora lo voy a hacer después porque tengo una entrevista de trabajo que es muy interesante yo le hubiera dicho vete al viaje y después cailes encima a la empresa que te quería contratar antes de irte y convencelos de que todavía necesitan contratarte y ya está porque es como dicen por ahí que te quiten lo bailado y me pinté un poco las cejas fuera de cámara para no tardar mil horas porque tengo que concentrarme porque ya se me ha ido mucho del microblading entonces tengo que pintármelas más y eso es un proceso y para concentrarme pues lo hice mejor fuera de cámara porque hablando no puedo hacerlo definitivamente pero bueno voy a empezar con los ojos y voy a utilizar esta paleta de MAC que es la Fashion Fanatic y tiene estos tonos de aquí que son tonos muy bonitos y voy a empezar con este tono que está aquí que es como un tono moradito violeta muy bonito y lo voy a aplicar en el pliegue otra cosa que le diría a mi yo de 20 años es explora más tu lado creativo yo como les dije estaba muy enfocada en mis estudios y una vez yo decidí lo que iba a estudiar ya no había vuelta atrás ya eso era al principio al final en mi carrera eso es lo que yo tenía que hacer y no había sitio para moverme para cambiar para explorar otras cosas ni nada por el estilo entonces hay que ser creativo hay que explorar y algo que yo comenté en mi conferencia de una vida fabulosamente realista que lo dijo Valentín Fuster es que hay que cultivar nuestros talentos si determinas que tienes un talento tienes que explorarlo al máximo tienes que invertir tiempo en ese talento porque eso es fundamental según él y yo creo que es así definitivamente creo que es así porque si podemos trabajar en algo que nos gusta aunque sea algo que no pensemos que pueda ser nuestro trabajo pero que mira si te dedicas a cultivar ese talento puede que llegue a ser tu trabajo pues mejor que mejor porque dicen por ahí que el que trabaja en lo que le gusta no trabaja ni un día en su vida y eso es totalmente cierto voy a tomar el color oscuro morado oscuro este que viene en la paleta y voy a aplicarlo aquí en la esquinita y voy a colocarlo solamente ahí en la esquinita y ahí lo voy a difuminar pues eso hay que darse espacio yo creo para ser más creativos porque nos enseñan a prestar atención a concentrarnos a estudiar y no sé qué pero nadie nos enseña a desarrollar ese lado creativo que todos tenemos que algunos los usan más que otros porque básicamente nadie nos está empujando a ser creativos a explorar esas cosas que nos gustan pero que no son quizá convencionales que no es una licenciatura o lo que sea ese tipo de cosas yo si volviera a tener 20 años ahora mismo exploraría un montón más con cosas nuevas eso seguro y otra cosa que diría a mi yo de los 20 años que conecta con este tema es vive más el momento y esto es para mí fue algo que realmente yo siento que me faltó vivir más el momento porque yo estaba viviendo en España sola con dos amigas estaba viviendo un sueño prácticamente porque estaba ahí estudiando conociendo gente podía viajar podía hacer cosas y estaba en una ciudad maravillosa como es Madrid cuando me fui a estudiar que era muy activa tenía muchísima fiesta conocía gente cada día salíamos cada día pero yo siento que no viví a plenitud el momento y esa es una de las cosas que yo no tengo grandes cosas así que diga que me hicieron falta a mí en mi vida estoy poniendo un poquito del mismo morado este aquí debajo por cierto no tengo grandes cosas así que lamento no haber hecho pero sí siento que podía haber disfrutado mucho más o sea que había podido soltarme el cabello como dicen mucho más porque aunque disfruté el momento siempre sentía que estaba muy controlada y yo creo que eso se debe también a que mi papá era una de esas personas súper súper controladora él nos tenía a mi hermana y a mí controlaba todos los movimientos que hacíamos éramos de esas niñas que él creía como que nos íbamos a romper de que nos miraran y nos tenía muy muy protegidas demasiado y ese control que mi papá siempre tuvo con nosotros incluso yo viviendo a miles y miles de kilómetros de él yo seguía sintiéndolo y era una cosa impresionante porque a veces yo me encontraba en qué sé yo en una discoteca estábamos un grupo de la universidad pasándolo bien y yo sentía ya se está haciendo tarde tengo que irme a mi casa como si mi papá me estuviera esperando en la puerta de mi casa y eso es una cosa extrañísima extrañísima y yo eso es algo que le diría definitivamente a mi yo de 20 de tu papá está bien en Santo Domingo tú estás aquí en España disfruta la vida y no pienses tanto y ahora voy a tomar este tono de aquí que es un tono metalizado súper bonito y lo voy a colocar en el centro del párpado pero esto voy a mojar un poco el dedo con un poco de Fix Plus voy a humedecerlo porque esta sombra yo siento que se va a ver mucho mejor con el dedo húmedo y definitivamente en el dedo se ve mucho más sí ahí está mejor y ahora voy a tomar la brochita de difuminar que usé antes sí voy a difuminar un poco aquí para que se fundan los tonos y ahora voy a mojar un poquito una brochita más pequeña con un poco de Fix Plus y voy a tomar este tono de la paleta que también es un tono metalizado pone que es como un acabado foiled y voy a colocarlo en esta zona de aquí y ahora voy a tomar un lápiz negro y voy a delinear la línea de agua superior e inferior y ahora toca máscara de pestañas y voy con la Super Hero Mascara de It Cosmetics y esta máscara de pestañas tiene un problema y es que sale tanto tanto producto que hay que retirar muchísimo y es impresionante sale muchísimo producto y además tardan muchísimo en secarse las pestañas hay otras máscaras que en cuanto te lo pones se secan pero esta tienes que tener cuidado de no tocarlas mucho hasta que no estén secas y eso tarda minutos por lo menos 10 minutos en verlas ya secas y ahora vamos con bronzer y voy a utilizar el matte bronzer de NYX y ahora voy con iluminador y voy a utilizar este de beca que se llama bronze amber voy con blush y voy a aplicar este que es de milani es el color harmony blush palette en el tono berry rays y estoy poniendo un lápiz marrón en los labios para delinear un poco los bordes porque voy a poner un color claro y por cierto todos los productos que estoy utilizando los voy a dejar en la caja de descripción y ya tengo los labios delineados y voy con un rosadito pálido que intenté buscar algo que no fuera de edición limitada pero no lo encontré este es de Nicki Minaj de la colección que ya sacó con MAC y es el Nicki Snoot no está disponible ya pero bueno es un rosado claro pálido que tengo que ponerlo obligatoriamente con un delineador para que se vea mejor porque si no no se ve bonito pero así con un toque de delineador yo creo que se ve bellísimo y ahora que ya lo tengo voy a pasar por encima con un poquito más voy a fijar todo con un poco de Fix Plus y yo creo que la última cosa que le diría a mi yo de 20 años bueno hay muchas cosas que irán surgiendo sobre el camino pero ahora ahora mismo la última cosa que me viene en mente es usa protección solar úsala no dejes que te venza la pereza usa tu protección solar mira en la cara a tu mamá y ve que esto te puede pasar a ti porque lo de las manchas es hereditario o sea que eso debió ser un indicador para mí de que podía pasarme y me diría a mí misma eso usa tu protector solar ni te lo pienses úsalo crea ese hábito y ya está este es el look terminado yo creo que queda bastante bonito es un look en el que el protagonismo lo tiene en los ojos esta mezcla entre violeta malva morado oscuro a mí me parece que es muy bonita y de vez en cuando siempre me entra por usar algo morado porque con los ojos marrones queda fenomenal y nada ustedes me dirán si les gustó este look si no les gustó y sobre todo quiero que me dejen un cosa que ustedes le dirían a su yo de 20 años las que pasan de los 20 años que ustedes le dirían que han aprendido a lo largo de los años y que sería una lección valiosísima porque como me escribieron en instagram muchas chicas que tienen 20 años pues me dijeron haz el video para si nosotras beneficiarnos de eso que todavía estamos en los 20 años así que vamos a compartir cada una de nosotras que nosotros le diríamos a yo de 20 años nada chicas gracias por estar ahí por escuchar esta charla como siempre nos vamos a ver muy pronto en el próximo video yo estoy casi casi cumpliendo años estoy feliz de cumplir años porque para mí siempre cumplir años es algo bueno y nada ya verán las fotos cuando las suba en mi instagram síganme en mis redes sociales para que vean todas las fotos de la celebración de mi cumpleaños y que más nada eso que nos vemos muy pronto un super beso chao